Hola que tal amigos del canal Yoe Televisión. Saludos para ustedes. Pues bien hoy les traigo otro video corto de las playas en playa del Carmen Quintana Roo México. Con la novedad de que siguen los arribos de Sargazo. Aunque ya hay barreras colocadas el agua no ha recuperado su color transparente y cristalina. Como ya lo había comentado anteriormente las islas son la excepción igual que cenotes y lagunas mismas que les recomiendo visitar. Espero les guste y me apoyen suscribiéndose o dejando algún like o comentario. Ya que canal sin público no es canal. Gracias por su apoyo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.